En el cuarto domingo de Pascua, encontramos que Cristo se compara a sí mismo con un pastor. El nombre mismo de pastor indica su principal cuidado, dar el alimento, dar el pasto a las ovejas. La imagen del pastor trasciende, sin embargo, el solo hecho de alimentar. Alimentar es dar vida, pero el buen pastor no solo da vida, sino que da la vida por las ovejas. El buen pastor no solo da vida, sino que cuida la vida. El buen pastor no solo da vida, sino que defiende la vida y la restaura. Dar vida, dar la vida, cuidar la vida, defender la vida, restaurar la vida. Cada uno de estos verbos lo podemos aplicar a la persona de Jesucristo. Él es el que nos da vida en el bautismo. Él es el que nos da su propia vida en la Eucaristía. Él es el que cuida la vida nueva con su palabra que nos advierte del peligro y que nos muestra el camino. Él es el que defiende la vida, expulsando lejos de nosotros los enemigos que amenazan el tesoro que hemos recibido. Y Cristo es aquel que restaura la vida, especialmente a través del sacramento de la confesión y también a través del sacramento de la unción de los enfermos. Qué hermoso relacionar a nuestro Señor Jesucristo con el regalo de la vida. Qué hermoso descubrir que con su palabra, con su amor, con su misericordia, hemos sido restaurados. Cada uno de nosotros tiene el derecho de verse a sí mismo como una obra del amor de Dios. Si admiramos las cascadas y los atardeceres y la hermosura de los pájaros. Si admiramos aquellos peces que, como dice el Salmo, trazan sendas por las aguas. ¿Qué es lo que admiramos en esas obras de la naturaleza? Admiramos la presencia del Creador. Pues cada uno de nosotros lleva la marca preciosa de ese que es el Redentor. Cada uno de nosotros lleva el sello de la salvación y lleva el sello del Salvador. Mira, mira cuánto le has costado a Dios. Mira entonces cuánto vale tu vida. Y mira entonces cuánto importa que seas sensible a la voz del Pastor. El que da, el que cuida, el que defiende, el que restaura tu vida. A Él el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.